Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Con ustedes, como siempre, María Camila Salazar. En Estilo Medellín nos encanta comprar local y apoyar los emprendimientos de nuestra ciudad. Por eso, hoy vamos a hablar de un proyecto de moda al barrio. Mi nombre es María Camila Delgado y soy la diseñadora y dueña de Malina Ropa Interior. Es una marca que está creada para todas las mujeres. Esperamos llegar cada vez a más público, ampliando tanto en tallas como en diferentes, digamoslo, sexualidades. Porque también pensamos sacar una línea para mujeres trans. Entonces, como tener toda la inclusión y la gama para todas las mujeres, sea cual sea, como su forma, talla, peso, como toda su sensualidad. Me gusta el encaje, me gusta, aunque también, pues, hay días en que quiero usar algodón. Pues, no sé, siento que no es como una preferencia, sino como más bien el estado de ánimo. Pero también la mezcla de texturas me parece interesante. La malla, el malla con encaje o malla con algodón o algodón con encaje me puede parecer como chévere. Pues, se acercan normalmente, sobre todo en las ferias, y dicen como, ay, no, esto no. Y yo, no, venga, que tengo talla Kiselle. Entonces, son como, es muy chévere porque a mí me ha pasado mucho. Pues, que nunca encontraba mi talla y como uno poder encontrar, digamos, los diseños bonitos también adaptados, pues, como a las tallas ha sido muy bacano. Yo la describo como una mujer que no siente culpa, sino que se siente totalmente tranquila con lo que es y con lo que hace, ¿cierto? Que no tiene miedo de reír, que no tiene miedo de comerse todo lo que se quiera comer sin sentirse mal. Es una mujer libre, espontánea, fuerte, auténtica, que le gustan los colores, mucho el encaje, también sentirse sexy. Siento que la ropa también te personifica, digamos, en la característica que necesites ser en el día que estás viviendo actualmente. Igual como la ropa, también pues la ropa interior, que es como lo más cercano que tenemos a la piel y al corazón. Siento que eso nos hace empoderarnos desde adentro hacia afuera. La piel y el corazón. Digamos, los hombres somos un poco menos complejos con el tema de la ropa interior porque es el bóxero más largo, más chiquito o un poquito más ancho, pero para las mujeres el tema es más complejo y ustedes, María Camila, acaba de entrar en todo este proceso de crecimiento, de convertirse de niña a mujer, ¿cómo ha sido todo ese proceso de asumir la ropa interior? Yo creo que es un poquito difícil porque uno muchas veces va como a las tiendas y pues uno se mide la ropa interior y muchas como, pues hay muchas incómodas o son muy apretadas o uno no se siente como bien con ellas, como que no encajan con lo que uno es y con el estilo de uno porque no solamente es sentirse bonitas por fuera, sino por dentro. Como dice, la piel y el corazón. La piel y el corazón. Bueno, hablemos de esos personajes de Aquí te ves porque aquí se ven Aníbal Muñoz, nos lo encontramos por ahí en la calle y hablamos de su estilo y su pasión. Hola, mi nombre es Aníbal Muñoz, monto skate alrededor de hace 12 años y más que todo patino acá en el Bowl de Ciudad del Río. Me encanta pues como la dinámica de las rampas, del Bowl y la rampa siempre ha sido pues como el estilo mío. Y me gusta ser constante, siempre buscar pues como esforzarme cada día más buscando siempre ser mejor y mejor y mejor y mi estilo es Medellín. Bueno, aquí estamos viendo que las personas tienen, cada uno tiene su estilo, cada estilo cuenta una historia, los espacios públicos están para disfrutarse en la ciudad, pero ya que estamos hablando aquí en el canal de Aquí te ves de estilos y estilos particulares, pues yo quiero hacer una pregunta que nos le he hecho a mi compañera de fórmula acá porque pues ha sido un proceso pasar de estos 15 años, 14 años en televisión, celebrar los 15 con todos ustedes, con todos los televidentes de estilo Medellín que fueron testigos de su fiesta y todo lo que pasó en los 15, ¿qué significa para una niña de 15 años estar frente a las cámaras? Bueno, yo creo que es un poquito difícil porque cuando uno está como en esa etapa de pasar de los 14 a los 15 empiezan, pues empiezan como a cambiar muchas facetas de la personalidad de uno. O sea, uno empieza como a fijarse más en la ropa, cómo se ve, nos empezamos como a adentrar un poquito más en los estereotipos, muchas veces nos sentimos mal, como no, no nos gusta esto, estamos gordas, el acné, muchas cosas, pues es como una etapa un poquito difícil, pero bueno, yo soy de estilo Medellín y aquí afrontando el reto. Muchísimas gracias por estar acá, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!